... Buenas tardes desde el Palacio de Deportes Bollier de la ciudad de Nantes donde dentro de escasos minutos va a iniciarse la final del campeonato de Europa de Baloncesto en la cancha Italia y España los dos conjuntos que han superado a todos los rivales que se les han puesto por delante rivales de categoría en el caso de España como han sido Yugoslavia, la Unión Soviética y el país organizador Francia y que van a dirimir dentro como decimos de escasos dos o tres minutos esta gran final del 23 campeonato de Europa recordemos que ya se enfrentaron en el primer partido que disputaron estas selecciones en la primera fase que se jugó en Limoges y entonces la victoria fue para Italia pero por un solo punto 75-74 en una desgraciada jugada final del capitán de la selección española Corbalán que después a lo largo del campeonato ha merecido la calificación del mejor jugador de Europa los dos equipos llevan ya varios minutos haciendo los ejercicios de calentamiento y podemos decir que el conjunto que lucirá España en el principio es el 5 titular de esta selección de Díaz-Miguel Corbalán, Epi, Sivirio y los dos vivos, los dos Fernandos del Real Madrid Fernando Romay y Fernando Martín Bueno, el calentamiento que está haciendo la selección española hay que reconocer que no le está costando mucho esfuerzo porque el calor en la sala es tremendo creemos que hay por lo menos 35 a 40 grados de temperatura y los jugadores van a sufrir ese hándicap durante todo el encuentro Los árbitros del partido van a ser los colegiados Nichols de Estados Unidos y Klein de Canadá La sala está al completo, 7.500 espectadores Es la primera vez, el primer encuentro que va a registrar un lleno en Nantes ya que si en Limoges en la primera fase siempre se llenaba el pabellón aquí hay que recordar Nantes no es una ciudad que vibre con el baloncesto Es una ciudad que vibra con el fútbol Precisamente anoche las calles de Nantes vivieron momentos de jodgorio y de alegría porque ayer por la tarde se proclamaba campeón de la liga francesa el equipo de la ciudad y solamente hoy se ha llenado el pabellón para ver este partido Los colegiados reclaman ya a los jugadores en el centro de la pista y todo a punto para asistir a la gran final Una advertencia previa Lo que ha hecho España hasta ahora es más que suficiente porque lo que se quería era repetir la cuarta plata o como mucho alcanzar el bronce España en este momento tiene asegurada ya la medalla de plata y como dicen los jugadores sería una lástima que no la sepamos disfrutar porque una derrota en la final quizás haga pensar haga quedar a toda la afición con tristeza y piense que ha sido un fracaso este europeo Nada más lejos, hay que luchar por la medalla de oro hay que intentar el éxito pero como decimos, la proeza de España está ya conseguida antes de jugar este encuentro Una medalla de oro que le ha escapado a los dos equipos que se van a enfrentar hoy España e Italia porque los dos han sido finalistas en dos ocasiones pero nunca han conseguido el oro Final inédita, final interesante entre dos equipos que tienen prácticamente las mismas características que acaso una diferencia fundamental La defensa del equipo italiano es muchísimo más dura que la española esperemos que eso lo sepamos vencer en esta ocasión Todo a punto para iniciar el partido Los italianos número 11 Meneguín 12 Rivas 13 Becchiato 14 Marzorati y 15 Zacchetti Los españoles El 6 Civilio El 9 Romay El 10 Martín El 11 Corbalán y el 15 Epi Y recordemos en los últimos 10 años España solo ha ganado una vez a Italia y por un punto en el último europeo de Praga Corbalán Marcaz individual en los italianos ante Corbalán Marzorati Civilio con Zacchetti Van a tener problemas los jugadores con el balón que va a resbalar continuamente de sus manos debido al calor ya ha sucedido así en los dos encuentros anteriores Fernando Martín pierde ante Meneguín primer ataque italiano Marzorati Riva y Machacó Riva los dos primeros puntos del encuentro Italia 2 España 0 Corbalán Civilio Ante él Zacchetti y pasos de Civilio Zacchetti es un hombre que no venía a este europeo como titular de su selección y poco a poco con sus actuaciones se ha ido afirmando en el 5 de Sandro Gamba y ahora pieza clave en el conjunto italiano ahí ya está que asistencia de Zacchetti para Marzorati dos puntos de Marzorati 4-0 ganando Italia Civilio Romay Martín 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 marcando a Martín Meneguín tiró Martín el rebote para Becchiato Riva uno de los mejores tiradores del conjunto italiano ahora no estuvo acertado bien al rebote Romay contraataca España Civilio y primera canasta de España primera canasta de Civilio y la diferencia del equipo italiano con la española es su enorme dureza en defensa nosotros le aventajamos en rapidez Marzorati ante el Corbalán ante Meneguín Martín con Riva Civilio se levanta Marzorati el rebote para Becchiato luchando con Romay abre para Riva Marzorati Meneguín también Meneguín ha sido designado en el 5 inicial de este campeonato lanza Riva canasta 4 puntos Riva 6 Italia 2 España Riva un jugador que no estaba en principio en las filas del equipo italiano porque Sandro Gamba su seleccionador no contaba con él hasta final de la preparación Civilio media vuelta de Civilio el rebote con acierto para Romay España 4 Italia 6 llevamos ya 2 minutos y medio del primer periodo cortó Epi España al contraataque Corbalán entrada de Corbalán con 2 puntos España consigue igualar el marcador que empezó siendo favorable a Italia por 0-4 de Chiato Marzorati Riva Zacchetti medio ganche de Zacchetti el rebote no estuvo muy afortunado ahí el equipo español lanza de nuevo Zacchetti y anota su primera canasta Epi los italianos marcando a media pista Riva encima de Epi Epi se va muy bien llega hasta debajo y anota se eludió el marcaje de Zacchetti de Riva Epi ahí está Zacchetti Zacchetti que está siendo en este campeonato el mejor jugador italiano rebote para Italia Marzorati a la esquina donde está Riva abre para Marzorati se incorpora ahora Bacchiato Zacchetti Marzorati para Zacchetti lanza canasta España que todo el campeonato está haciendo una eficaz defensa en zonas hoy está haciéndolo individual y hasta el momento no le está saliendo muy bien porque cada ataque italiano son dos puntos por Balanch 8-12 favorable a Italia 4 minutos disputados ya del primer periodo Sibilio Epi desde la esquina entestó Epi ahí está Antonio Díaz Miguel señalando las posiciones en defensa hay que apretar más en defensa es el arma más difícil de superar de los italianos en su aguerrida defensa España debe poner una defensa similar viene ahora en el tapón Romay Sibilio no entró el balón personal en ataque de Sibilio y se comete la primera personal del partido de todas formas España está jugando con mucha rapidez y acabamos de empezar peo a España muy bien 10-12 ganando Italia Marzorati Pecchiato Zacchetti Marzorati Beneguim Marzorati de nuevo Zacchetti los italianos deben estar obligados a tirar le salió bien la jugada se les acababa el tiempo de posesión del balón quedaban 5 segundos 10-14 favorable a Italia metió Corbalán para Romay primera personal de Dino Meneguin primera personal de Italia primera de Dino Meneguin como decimos Meneguin junto a Epi Corbalán el griego Galiz y el soviético Sabonis han sido designados el mejor 5 de este campeonato de Europa Epi trata de eludir a su marcador lo consigue 6 puntos Epi el máximo anotador de España España 12 Italia 14 balón para España estuvo bien Sibilio Corbalán deberá esperar la ayuda de sus compañeros se incorpora ahora Epi personal del número 12 Riva primera personal de Riva tal vez por Riva el equipo español no está haciendo la defensa Antonas porque está en un momento extraordinario y es un gran lanzador a media distancia Corbalán ante él Omar Solati abriendo para Sibilio lanza Sibilio dos puntos más para Sibilio que tiene cuatro y España que iguala el marcador a 14 14 minutos 15 segundos para el descanso Zacchetti Becchiato Marsorati Riva Zacchetti Meneguin Zafonó Zafón de Romay contraataque de España personal de Zacchetti primera personal de Zacchetti los italianos suban la tercera 14 14 en el marcador ahí lo tienen 13 55 para el descanso dispondrá de dos o tres lanzamientos libres Juan Antonio Corbalán el capitán de la selección española Corbalán en el primer encuentro frente a Italia sumó 19 puntos que fueron vitales para la suerte de España aunque luego al final se perdiera por un punto encestó sus dos lanzamientos España se pone por primera vez arriba en el marcador 16 14 Becchiato Marsorati marcando las posiciones de sus compañeros a punto de cortar Epi se escapa arriba palmea Becchiato rebote para Civilio Corbalán jugando con Epi al contraataque y el palmeo definitivo de Martín coloca a España cuatro puntos arriba España está haciendo un partido muy bueno con una gran velocidad y creo que eso es lo que va a intentar al pedir el tiempo puesto Sandro Gamba parar un poco la velocidad del contraataque del equipo español que hoy está haciendo extraordinario pasaron ya los primeros seis minutos y medio de partido España está cuatro puntos arriba la situación pues favorable para el conjunto español que está evitando las faltas personales no pierde prácticamente ningún balón son buenas las posiciones de tiro trabajan el rebote defensivo y en ataque se están mostrando efectivos recordemos que España e Italia han jugado en campeonatos de Europa nueve encuentros con ventajas al momento del equipo tras al pino ha ganado en seis ocasiones mientras que España solo va a ir con tres el marcador en sus pantallas cuando está subiendo el balón en el ataque italiano Marzorati Zacchetti Marzorati continúa la defensa individual del equipo español Zacchetti y personal en ataque de Zacchetti esquema el colegiado canadiense Klein segunda personal de Zacchetti que utilizó el codo como es habitual en los jugadores italianos en todas sus acciones Epi siempre encima de Epi arriba juega con Martín que gancho de Martín se la jugó ahí Fernando Martín sumó su punto número 4 y España está 6 arriba 20-14 favorable a España Meneguín nuevo tapón de Romay segundo tapón que Romay le coloca a Martín Sibirio lanza Sibirio 8 puntos arriba España 22-14 España llega al minuto 7 y medio de partido con 8 puntos de ventaja Persez a una gran defensa de Epi sobre el tirador Rivas y el poco juego que está haciendo Meneguín que está como fuera del campo Cambios en la selección italiana se señaló la primera personal de Martín entran en pista con el número 6 Bonamico con el número 10 Pilalta se sientan en el banquillo Meneguín que no ha estado excesivamente afortunado y queda Italia en pista con Riva Martorati Pecchiato Pilalta y el que tiene el balón Bonamico también se sentó Paquetti el hombre que había cometido las dos personales entrada de Martorati se le apunta la canasta 22-16 España ya está en el contragolpe personal de Bonamico esta sí tenía que ser válida también la canasta eso es lo que protesta Antonio Díaz Miguel ahí tienen ustedes la repetición del smash de Martín con falta de Bonamico dispondrada de tres lanzamientos Martín cambio de nuevo la sección italiana se sienta el número 14 Marzorati entra en la pista el número 9 Brunamonti España está jugando con muchísima velocidad sin duda alguna el mejor partido que está jugando en este campeonato vamos a ver si se muestra afortunado Fernando Martín en el segundo lanzamiento tampoco recordemos que los tiros libres fueron los que hicieron sufrir en el final ante la Unión Soviética empezó ahora Martín cinco puntos tiene él siete de ventaja España 23-16 el equipo español está jugando con serenidad controlando hasta el momento muy bien el partido primer lanzamiento de Vilalta no entra es otro de los grandes tiradores del conjunto italiano Gorbalán ha de esperar que se incorporen Romay y Epi empieza la jugada empieza el sistema el equipo español Sibilio mucha presión ya en la defensa italiana empujón del número 10 Vilalta pero antes ya había marcado la personal de Brunamonti Vilalta había desplazado a Martín pero los colegiados indicaron la personal anterior de Brunamonti es la primera de la sexta de Italia Sibilio Martín muy arriesgado el pase cruzando la zona lanza Sibilio canasta de Sibilio se coloca como máximo anotador del conjunto español con ocho puntos 25-16 ventaja de España nueve puntos máxima ventaja hasta ahora del equipo español Vilalta Riva el sexto su tercer lanzamiento Riva es un hombre que hace muchos puntos pero que también necesita muchos lanzamientos contra España anotó nueve canastas en el primer partido pero había lanzado 17 veces falló el lanzamiento Martín Pecchiato capturó el rebote y Brunamonti organiza el ataque italiano de nuevo Riva se va a levantar esta vez sin acierto Vilalta taponó la defensa española viene el rebote de Martín contraataque rápido España Epi se pasa el balón por detrás se levanta y el delirio del público cuando España coloca al 27-18 ya decimos que el público está con España estuvo en la primera fase en Limoges y lo ha estado en los dos partidos que ha disputado España ahora en Nantes es casi como si España jugara en casa Vilalta Brunamonti Pecchiato personal de Epi primera personal de Epi tercera de España se está controlando muy bien las personales tres personales se han cometido solo en los primeros prácticamente 10 minutos faltan 10 minutos 12 segundos para el descanso ha salido de pista el tirador Riva y ya ha sustituido otro tirador extraordinario Chilardi el marcaje de Epi ha sido tan fundamental que la figura del equipo italiano con Zacchetti en este campeonato ha tenido que abandonar la pista un punto el primero que anota que anota Becchiato 27-19 hace lo propio con el segundo y Corbalán dirigiendo el ataque de España Romay Sibilio cada vez presionan más los jugadores italianos ahí tienen la prueba se perdió el balón Brunamonti contragolpe italiano 27-22 la ventaja de España que había llegado a ser de 9 puntos reducida a 5 Sibilio de nuevo Martín perderá el balón con Amico y personal de Corbalán se vio obligado Corbalán a acometer su primera personal y cambio en España va a entrar Jiménez un hombre que tuvo una actuación sensacional frente a la Unión Soviética en sustitución de Fernando Martín ya decíamos que las ventajas y las características del equipo español es la velocidad pero de los italianos es su enorme defensa muy dura que hasta el momento no le ha salido muy bien pero en los últimos minutos ha mejorado muchísimo Gilardi Bonamico muy cortado Bonamico pero anota la canasta 27-24 los italianos reduciendo la diferencia recordemos que España ha llegado a tener 9 puntos de ventaja ahí está trataba de acercarse a lo contrario Romay cuando recibió un manotazo de Becchiato número 13 de Italia Renzo Becchiato 2-0-8 uno de los jugadores más experimentados del baloncesto italiano 140 veces internacional lanzamiento para Romay que encesta el primero va por el segundo no entra dispondrá de una tercera oportunidad en el posible rebote tan solo por parte española Jiménez pero se quedó se quedó el balón dentro de la canasta 29-24 quedan 9 minutos para finalizar el primer periodo España ha cambiado defensa en zonas a ver si parará un poco la reacción italiana Becchiato está ahí muy cerrado de abrir Bonamico de nuevo en posición forzada esta vez no tuvo tanta suerte Romay con Corbalán rápido para Epi que deja para Sibilio pero Sibilio ya no puede tirar sacará España espectacular la acción de Epi pero sin un resultado efectivo cara al aro contrario mucha presión en los italianos vean como cada vez están más ahogados los españoles en ataque tienen más dificultades para moverse Sibilio hay que trabajar cada vez más cada canasta Epi no se pita nada que asistencia de Sibilio para Jiménez primera canasta de Jiménez dos puntos para Jiménez el rápido contraataque italiano y el colegiado señaló canasta válida la canasta de Bonamico valió la canasta de Bonamico no había quedado muy claro en principio 31-26 5 puntos arriba España 8 minutos 13 segundos para el descanso Epi se encuentra muy cansado por la enorme defensa que ha tenido que dar con Riva y ahora con Gilardi y pide el cambio que tal vez lo realice Antonio Díaz Miguel en efecto López y Turriaga sale en sustitución de Epi si puede si el juego se encuentra detenido los italianos han solicitado también cambio Meneguino está dispuesto a volver a la pista no hay ningún motivo para que el juego se detenido así lo han estimado los árbitros y la mesa hay que seguir ahí está Corbalán va a contar también la resistencia física de los jugadores en este partido porque como decimos el calor aquí en este pabellón es increíble estuvo bien la acción de Romay pero al intentar después el rebote se le indicó personal en ataque ha sido sustituido por fin Epi por López y Turriaga el contraataque español sigue estando fuerte con él sube el balón Brunamonti los italianos volvieron a poner en cancha a Meneguín y se sentó vecchiato Brunamonti buen amigo Gilardi Brunamonti Meneguín Gilardi rebote para Romay hay que controlar un poco más las acciones en los últimos minutos se han perdido algunos balones por precipitación del conjunto español mal pase de Romay ahora excesivamente fuerte hay que controlarse los españoles estaban jugando muy bien tenían nueve puntos de ventaja ahora tienen cinco pero no es el problema de mantener la ventaja problema ya importante sino que en las últimas acciones han mostrado cierta imprecisión y bastante nerviosismo Bonamico Brunamonti el lanzamiento de Vilalta repelido por el aro y subiendo el balón Corbalán López y Surriaga Sibilio volvieron a perder el balón Brunamonti no acertó no acertó no acertó Brunamonti pero sí palmeó Bonamico 31-28 es curioso los italianos reduciendo diferencias justo cuando no tienen a sus mejores hombres en cancha porque Bonamico Brunamonti y Gilardi no son componentes del cinco titular habitual en Italia perdió otro balón en España cambio en el equipo español tal vez Sibilio que está en su momento desafortunado va a ser sustituido por un tirador y hombre de gran experiencia y muy tranquilo en el juego Margal es como si los dos aleros de España Sibilio y Epi se hubieran puesto nerviosos al verse en la final con nueve puntos de ventaja y ahora España mantiene en pista Corbalán y Turriaga Margal que toca por primera vez el balón Jiménez y Romay no vale la canasta tres segundos en la zona se están complicando las cosas para España Brunamonti Gilardi Brunamonti Gilardi Bonamico los españoles tratando de defender con su zona la ventaja en el marcador Gardi quedan siete segundos de posición de balón para los italianos cinco deben de tirar tres y esta jugada y esta jugada es de las que hacen daño en la moral del equipo contrario aguantaron treinta segundos el balón y encestaron personal ahora de Brunamonti segunda los italianos alcanzan las ocho personales es lógica la presión en defensa del equipo italiano que basa su juego normalmente en su defensa lo que no era normal es como estaba jugando los primeros diez minutos de encuentro sin fuerza y sin lucha en su defensa España mantiene ya un solo punto de ventaja de los once de que dispuso y siguen las imprecisiones en el aspecto ofensivo cinco minutos treinta y nueve segundos para el descanso nos estamos acordando de los finales de partidos dramáticos de España en los que cada pase era un sufrimiento por la imprecisión que mostraban los españoles pero ahora Jiménez con esta canasta y de nuevo ventaja de tres para España puede ayudar a centrar la situación Gilardi Bonamico Brunamonti Bonamico amaga por dos veces personal de Romay una personal muy severa la que se le ha indicado a Romay es la segunda es el único jugador español con dos personales con un stand Civilio Martín Corbalani y Epi Antonio Díaz-Miguel ha solicitado un tiempo muerto hay que ordenar muchas ideas cambio en el equipo italiano ha vuelto a pista Saquetti y se reúnen todos los jugadores con Antonio Díaz-Miguel que lástima que en cinco minutos hayan perdido la ventaja que hayan adquirido en los 14 anteriores España o en los 10 anteriores queremos decir España está jugando un buen partido pero sus cuatro últimos minutos están siendo desafortunados y los nervios están haciendo presa a nuestros jugadores ahí tienen los anotadores de España por el momento Civilio con ocho puntos y Epi con ocho son los máximos anotadores cinco tiene Martín y cuatro Jiménez Romay y Corbalan 33 para España 30 para Italia 5-14 para el descanso sacará de banda Guilardi los italianos han puesto en cancha el número 4 Cagueris que era quien dio el pase a Saquetti Guilardi Saquetti Cagueris Meneguin por el momento y que dure bastante apagado pero luchó bien ahí Meneguin por ese balón se levanta Cagueris y personal de Jiménez es la primera cuando entró al rebote Meneguin el colegiado Klein décimo la personal del jugador español Saquetti Guilardi Saquetti y la alta lanza Guilardi el rebote para España que va a salir en contraataque Corbalan Guilardi a su altura se salió el balón que lástima no pita nada al colegiado el arbitraje está bajando mucho de tono en los últimos instantes vamos a ver que indica ahora en esta ocasión el balón será para España conociendo el juego de los jugadores italianos es increíble que los árbitros consientan ya desde buen principio la dureza que empieza a existir bajo los tableros no se indicó personal de nadie en esta jugada tienen sobreimpresionado el reloj 4-20 para el final se mantiene ya desde hace algunos instantes el 33-30 otro balón perdido por España ahí va Guilardi no se pueden perder tantos balones esto es una final del campeonato de Europa personal de Cagliari y en una final no se pueden dar tantas concesiones al contrario con lo mal que está jugando hoy Italia que no tiene nada que ver con las actuaciones que ha tenido hasta ahora España tendría que haber mantenido con cierta tranquilidad la ventaja que recordemos fue de 11 puntos en algunos momentos del partido buena prueba del mal partido de Italia es que Meneguin un hombre que coge rebotes que hace puntos hasta el momento está inédito en esto no ha hecho ni una sola ganasta en todo lo que llevamos de primer tiempo falló el primer lanzamiento Corbalán enfrentó el segundo los tiros libres tampoco han mejorado en España y eso es que esta mañana hubo una buena sesión en esta misma pista de tiros libres España estuvo a lo largo de una hora ensayando los lanzamientos desde la línea de personal Zacchetti el enfeste de Zacchetti coloca el empate en el marcador 34-34 a 3 minutos 41 segundos del final del primer tiempo Corbalán Jiménez lanza Corbalán el contraataque italiano Gilardi Zacchetti los italianos tienen una opción para ponerse por delante en el marcador cosa que no han conseguido en los últimos 11 minutos de partido Gilardi metiendo en la zona para Meneghin el rebote sigue siendo italiano Galleri fase de desconcierto española la canasta de Vilalta y los italianos se colocan dos puntos arriba en el marcador por primera vez desde hace muchos minutos Jiménez tampoco el rebote España está totalmente desconcertada que descontrol Zacchetti continúa todavía el balón en poder del italiano Vilalta España no da una derecha desde hace 4 o 5 minutos Gilardi Galleri dos puntos más de Galleri los italianos se van en el marcador en efecto tiempo creo solicitado por Antonio Díaz Miguel para ver si el equipo español mejora decíamos que es una pena que los primeros 10 minutos España ha hecho un baloncesto extraordinario con una rapidez en los contraataques fenomenal y apoyándose en una buena defensa de Epi sobre arriba y en los tapones y rebotes de Romay pero todo esto se ha venido al traste con 3 minutos de desapiertos en los pases que también es verdad hay que contar con la enorme defensa que tiene el equipo italiano ahí están los hombres de Sandro Gamba que han conseguido darle la vuelta al marcador va bien Charlie Charlie spingi la palla avanti spingi el contropiede el equipo español vuelve otra vez con Silvio y Epi a ver si enmendamos otra vez nuestros errores desde los últimos minutos en 9 minutos exactos España ha anotado 9 puntos mientras los italianos conseguían 22 un parcial de 9 a 22 que ha dado la vuelta por completo al marcador Corbalán Corbalán cuando menos hay que luchar para que finalicen los primeros minutos con el mínimo marcador posible en favor de los italianos de Baggi Lardi Díaz Miguel ya no sabe a quien preparar para los cambios no hay nadie que esté acertado ahora y creo que va a cambiar a Corbalán y en mi opinión tenía que haberlo hecho hace ya varios minutos y creo que saldrá solo Sabal tampoco entró el tiro ahora de Sibilio que desconcierto de España que lástima con lo bien que había jugado España prácticamente todo el primer periodo pero recordamos en 9 ya en 10 minutos tan solo ha conseguido 9 puntos Cayeri Gilarbi Beneguín Zaquetti Pilalta se les escapa el balón de las manos por fin lo cogió Jiménez Epi muy apagado hace varios minutos y bien la jugada de Epi vale la canasta anota una personal Aguilardi y dispondrá de un lanzamiento en efecto va a ser sustituido Juan Corbalán por solo Sabal que en los últimos minutos no se encontraba bien en pista por el marcaje que le estaba haciendo sobre todo Caglieri es un defensor extraordinario y que no dejaba actuar con tranquilidad y comodidad a el base y capitán de la asociación española que por cierto ha estrenado la capitanía con gran éxito el señor Nico de Estados Unidos dice que no hay lugar al lanzamiento adicional que la personal ha sido posterior y España 36 Italia 40 un minuto prácticamente para el final del primer periodo ahora sí es jugada de tres puntos canasta de Meneguín que tendrá una nueva oportunidad de lanzamiento y nueva personal de Romay tercera más vale que se acabe este primer periodo vuelve a la pista Martín se sienta Jiménez porque realmente hay que ver cómo ha bajado el juego de España en los últimos seis o siete minutos 36 42 lanza Meneguín 36 43 entra en pista Bechiato sustituyendo a Meneguín estamos ya en el último minuto de juego España no consigue librarse de la presión italiana que jugadas tan forzadas está haciendo España que desacierto en el tiro 45 segundos más vale que se acabe ya esta primera parte porque se están poniendo las cosas muy difíciles siete puntos arriba Italia 35 segundos Zacchetti Cagliari Gilardi Bechiato Gilardi Cagliari 25 segundos Zacchetti les quedan cuatro de posición del balón 3 2 y el Cesta jugada perfecta de los italianos contragolpe de Sibilio Canasta 8 segundos 38 45 Cagliari es Vilalta buscan el tirador del equipo no acertó 38 España 45 Italia 7 puntos abajo que mal España en los últimos instantes cuando finaliza el primer periodo y vamos a devolver la conexión a nuestros estudios de Madrid hasta el inicio de los segundos 20 minutos recordemos España está 7 puntos abajo España 38 Italia 45 final de los primeros 20 minutos la actuación del conjunto español que había sido perfecta en los primeros 8 minutos y medio se vino abajo en los 11 que restaban para el descanso cuando tan solo consiguió 13 puntos por 29 de los italianos es decir los italianos con un parcial muy superior al de España cogieron la ventaja que tenía el conjunto Díaz-Miguel que en ese instante era de 9 puntos a su favor y la convirtieron en una desventaja de 7 por el conjunto español el máximo anotador en la primera parte fue Sibilio junto con Epi 10 puntos 5 Corbalán y Martín y 4 Romay y Jiménez en los italianos Saquetti ha sido el máximo anotador con 12 puntos 8 Bonamico 6 Riva 4 Quillard y Marzorati 3 Meneguin y 2 Calle y Brunamonti Filalta y Becchiato ya decíamos al comienzo del encuentro que la defensa italiana era sin duda la más potente dura y agresiva de Europa los primeros minutos no lo ha hecho así y el equipo español ha jugado a placer llegando a dominar por 9 puntos de diferencia en el marcador pero un tiempo pedido por Sandro Gamba revitalizó a sus jugadores y les obligó a iniciar un ataque y una defensa muchísimo más agresiva que puso en muchos apuros al equipo español creemos que en esta segunda parte España habrá aprendido la lección y sobre todo intentará otra vez dominar el marcador jugar con menos fallos en los pases y buscará más los pivots que indudablemente está el triunfo español en ellos la agresividad del equipo italiano les obligará a cometer muchas faltas y esperemos también que el equipo español vuelva a sacar ese contraataque que en los últimos minutos de este primer tiempo no ha hecho hasta el momento las personales en el equipo de España se distribuyen tres para Romay una para Sibilio una para Jiménez otra Martín otra Corbalán y otra también Epi es decir solo la situación de Romay con tres personales puede hacer peligrar su intervención en la cancha mientras que los italianos tampoco tienen excesivas faltas cometidas dos para Brunamonti dos para Saquetti y con una Cayeris Bonamico Hilardi Meneguin Riva y Becciato en el partido que disputaron en la primera fase en Limoges no se llegó nunca a ventajas tan elevadas como las que se han conseguido hoy nueve a favor de España siete a favor de Italia siempre estuvo mucho más igualado el marcador recordemos una vez más que el éxito de España al estar en esta final es ya importantísimo y hay que luchar por el triunfo pero no va a ser si se produjera la derrota ninguna deshonra ni mucho menos recordemos que selecciones como la Unión Soviética dos veces campeona de Europa en los últimos conciertos europeos campeón actual del mundo y tercera en la Olimpiada se ha conformado con el bronce y una selección como Yugoslavia que ha sido campeona de todo a lo largo de los últimos diez años ha ocupado la séptima plaza y se ha salvado del descenso segunda división por un puesto y que selecciones como el país organizador Francia con amplias esperanzas se han conformado con la quinta posición al ganar hoy a Israel es decir lo mejorcito del baloncesto europeo lo mejor del continente ha quedado por detrás de España ahora hay que luchar con Italia no está todo perdido pero la situación es difícil 20 minutos faltan para conocer el vencedor de este 23 campeonato de Europa y hay que reconocer que la situación se promete desfavorable con esos siete puntos abajo sí, pero el equipo español equipo que emplea el contraataque puede cambiar el marcador en tres minutos o en cuatro de acierto creemos que el equipo español y así lo deseamos va a jugar con mucha más fuerza esta segunda parte y creo que remontará el tanteador adverso España ya disputó la final del primer campeonato de Europa allá en el año 1935 en aquel entonces se perdió con Letonia 24-18 volvió a jugar la final del 73 en el Eurobasket de Barcelona perdiendo frente a Yugoslavia 78-77 y este es su tercer asalto y el más importante a la medalla de oro ya que en el año 35 podríamos decir que prácticamente aquello no era baloncesto y en el 73 jugaba en casa mientras que ahora todo el mérito lo ha conseguido fuera de casa y contra rivales durísimos también Italia jugó las dos finales hace muchísimos años en 1937 1946 los italianos en la cancha salían seis jugadores se refina Meneguín porque evidentemente solo pueden jugar cinco el 4 Cayeris el 7 Quilardi el 15 Zacchetti el 13 Becchiato el 10 Vidalta España con Sibilio Romay Epi Solozabal y Martín y el primer balón es para Italia está en las manos del canadiense Klein y ahora en las de Cayeris individual la defensa de España Solozabal encima de Cayeris Zacchetti parece que va a haber más presión por parte de los españoles eso quiere decir que van a haber también más personales de momento la presión no llevo más que a una canasta de Vilalta 38-47 9 puntos es el desafío para España en este segundo periodo los italianos auténticos maestros de la defensa sí que tienen presionados de verdad los españoles Cayeris encima de Solozabal y Lardi no deja moverse a Epi cometió personal segunda de Guilardi la cara de banda Epi solo Zabal Sibilio amagó Sibilio lanza ganasta de Sibilio hacía muchos minutos que Sibilio no cestaba Vilalta al contragolpe Zacchetti 7 puntos abajo España Cayeris reaccionó bien la defensa española que se había visto ya desbordada por Zacchetti el balón sacado de banda por el propio jugador italiano Cayeris metió el pie de Solozabal volverán a sacar de banda los italianos 18-48 para el final 7 puntos abajo España Zacchetti Quilardi y el palmeo de Becchiato. De nuevo España, nueve puntos por detrás de Italia. Sibilio. Con Epi. Lanza Epi y en cesta. Aguantó bien el tapón que le colocaron por detrás. 42-49. Siempre Cayeris presionado por Solo Zabal. Qué fortuna tuvieron ahora los italianos. Empiezan de nuevo el sistema. 15 segundos todavía de posición de balón para los italianos. Empieza ahora. Muy bien la presión de los españoles. Cayeris tienen que empezar a pensar en tirar los italianos. Pero falló la defensa en el último momento. Canasta de Becchiato tiene 6 puntos. Becchiato 51 y su equipo 42 España. Agresión de Guilardi. Epi se fue a buscar a Guilardi. Vamos a ver si el realizador nos puede repetir estas escenas. Han tenido que parar a Epi. Ahí está Epi controlado por Vilalta, por sus compañeros. Epi se fue corriendo a Boros Guilardi que le dio un puñetazo. Estos italianos son increíbles. Pretenden liar otra tangana como el día de Yugoslavia y como pasó con Francia y como ha pasado en otros partidos. Es muy difícil mantener la calma y jugar con estos jugadores. Recordemos que Bonamico le desplazó la clavícula a Kikanovic y un codazo. Y que en acciones parecidas han dejado a jugadores lesionados. Recordemos el codazo que le propinó Meneguin al pivot de Suecia número 14 que lo llevó al banquillo por lo que restaba de partido. Y podemos recordar un cintín de agresiones parecidas ya solo en este campeonato. Si hacemos un poco más de historia, me parece que han picado técnica al banquillo español. Y va a hacer lanzamientos para el equipo italiano. No sabemos qué ha ocurrido, tal vez que... Vamos a ver en qué se transforma la jugada porque en principio era una personal de Guilardi sobre Epi. Y en el marcador se ha encendido la tercera personal de Guilardi, pero ahora se ha señalado técnica. Es increíble. Los italianos hacen lo que les da la gana, lo han hecho todos los días. Día Siguel protesta al delegado de la FIBA, el señor belga Leo Vandel, que recordemos es el dueño de la publicidad y es el que ya montó el tinglado del partido... ...del cambio de partido España-Unión Soviética. Es decir, que esto es un apaño continuo de la FIBA. Lo ha sido todos los días. Y no tiene por qué dejar de serlo al final. Vamos a ver si España es un serena. Ahora le pitan una personal. Ah, Martín es la segunda. Muy mal están ya las cosas para España. Diez puntos abajo, quedan 17 minutos 23. Muy difíciles están las cosas. Caerín. Canasta. 12 puntos abajo, España. 17 minutos todavía de partido, pero cada vez más difícil la situación de los españoles. Solo Zabal. Increíble. Increíble el agarrón de Becchiato. Esto no es baloncesto. Vean ustedes la acción repetida. No ha sido la actuación de los italianos en ningún momento fue baloncesto. Vean qué manotazo al cuello le pega Becchiato a Solo Zabal. Segunda personal. Para que se hagan una idea de cómo se han desarrollado los hechos en este campeonato, la FIBA sancionó por la tangana del otro día italianos y yugoslavos. Y la FIBA después retiró la sanción, pero no se lo dijo a los yugoslavos. Con lo que los yugoslavos cumplieron la sanción y no jugaron ni Kikánovic ni Grebovic el siguiente partido. Sí se lo dijo a los italianos. Y en el banquillo estaban su masajista, su entrenador y los demás sancionados. O sea, es decir que existe un favoritismo claro. Cambio en el equipo español. Vuelve Corbalán, se va Solo Zabal. Esperemos que estos incidentes estén la vuelta al marcador y España empiece a jugar como lo han hecho en los primeros minutos del primer tiempo. Diez puntos abajo España, 44-54, quedan 16-45. El público se vuelca en favor de España. Italia podemos decir que fue el único equipo que no recibió nunca el apoyo del público. Ahí está luchando Epi. Abre con Corbalán. Epi hay que tirar. En tres segundos había que tirar. Ahora les dan el balón los árbitros a los italianos mientras están hablando los españoles. Dan por válida la canasta. Técnica Díaz-Miguel. Esto es el final. Difícilmente podrá recuperar España esto. Dan por válida la canasta mientras los españoles protestaban y hablaban con el árbitro. El segundo colegiado le dio el balón a los jugadores italianos. Realizaron contraataque. Habló Díaz-Miguel. Se necesita técnica España. Y la situación se vuelve cada vez más difícil. Yo creo que España necesita serenarse e intentar el juego del primer tiempo. Y no complicarse la vida protestando a los colegiados. Esto nos ha costado dos puntos que a todas luces son legales porque con el balón en su campo los italianos no tienen obligación de que el árbitro lo coja. Cayeri. Abriendo para Zacchetti. Pilar alta. Romay ahora le dio un codazo a Meneguín. Habrá que tener cuidado en la próxima acción. Perdió el balón España. Personal de Epi. España ya ha perdido los papeles. 57-44. 13 puntos abajo. Segunda personal de Epi. Qué lástima con lo bien que había jugado España en todo el campeonato. Con las buenas actuaciones que había tenido. Y con lo bien que había empezado este partido que llegó a dominar por 9 y por 11 puntos de ventaja. Y que ahora se haya entrado en unos derroteros que son todo menos baloncesto. Cayeri. Pilar alta. Corto. Epi. Corbalán. El genio de Corbalán. No pitan nada los colegiados. Se levanta Sibilio. Epi luchando por el rebote. Personal de Zacchetti. Tercera personal de Zacchetti. Dispondrá de lanzamientos Epi. ¡No! El colegiado dice que es de banda. Y siguen sumando. Actuaciones desacertadas. La pareja Nichols de Estados Unidos. Plain, Canadá. España tiene equipo para intentar remontar el encuentro. Sí, le deja. Corbalán. Sibilio metiendo para Romay. Menos mal que en esta ocasión sí se indicó personal débil alta. Primera sacará de banda España. Trece puntos. Parecen muchos para los 15 minutos 38 segundos que aún restan de partido. Sibilio. Sibilio. Trata de hacer jugada. Los españoles luchando en el rebote. Personal de Quilardi. Cuarta de Quilardi. Va a entrar en cancha Bonamico por Zacchetti. Y sigue siguiendo las personales de banda. Ahí está Epi abriendo para Corbalán. Sibilio. Romay. Y personal de Meneguín que todavía protesta. Protesta Meneguín. Cuando la acción ha parecido bastante clara. Tercera personal de Meneguín. El equipo italiano en la primera parte remontó 17 puntos en 5 minutos. Hay que tener esperanza y creer que España puede remontarlo también. Vamos a ver con Romay. El problema es el poco acierto ofensivo que está mostrando España. Que si ya sumó 13 puntos en los últimos 11 minutos y medio de un periodo. Tan solo lleva hasta ahora 7 en los 5 que llevamos del segundo. Uno más de Romay. España 11 puntos abajo. Habrá que apretar de fuerte en defensa. Entró Marzorati. Ante él Corbalán. Guilardi con Sibilio. Meneguín con Romay. Se desmarcó Guilardi. Consiguió salvar el balón. Y Marzorati iniciando de nuevo la jugada. Guilardi. Meneguín. Y personal de Romay. Cuarta personal de Romay. Se anuncia la tercera. Tercera de Romay. Falló el lanzamiento Meneguín. Pero todavía dispone de dos nuevas oportunidades. Enfesó Meneguín. 46-58. 46-59. Luchando Vilalta y Martín en el rebote. Y ahora Vilalta metiéndole el codo. Codazo de Romay. Ahora sí es la cuarta. Estaban empujándose Vilalta y Martín. Llegó Romay. Acabó de empujar a todos. Cuarta personal de Romay. Es difícil que los jugadores españoles recuperen la concentración en el partido. Porque está sucediendo lo que nos comenta muchas veces Díaz Miguel. Dice el problema con los italianos no es que nos ganen canasta de Guilardi. Sino que es que encima nos pegan. Ocho puntos Guilardi. 15 puntos arriba Italia. Luchando Martín. Empuja Vilalta. El árbitro no pita nada. Pero Martín consigue la canasta. 48-61. 13 puntos abajo España. Todavía 14 minutos 20 segundos para intentar el milagro. Martorati. Vilalta. Guilardi. Viene ahora la presión de los españoles. No consiguieron robar el balón. Vilalta. Y le indican personal a Martín. Qué vergüenza. El público abuchea a los colegiados. Porque realmente peor no lo pueden hacer. Con Amico. Guilardi. Marzorati. Marzorati. Qué bloqueo. Vean qué bloqueo. Y no estiman nada a los colegiados. Vilalta trata de agarrar en el suelo todavía Romay. Canasta de Menegui. Empleamos más tiempo en ver las marrullerías de los italianos sin poder seguir el juego. Como agarró Vilalta a Corvalan se lo llevó al suelo para permitir el pase de Marzorati. Lanza Epi. Por lo menos esta la pizará. Y protesta Bonamico. Este es el juego del equipo italiano. Cometen continuamente faltas. Decimos continuamente que tienen una defensa durísima. Y encima cuando cometen la falta protestan. Es una manera de intimidar a los árbitros. Así que no les piten faltas. Lanza Epi. Y tampoco hay excesiva suerte en el lanzamiento por parte de España. Se salió prácticamente de dentro. Segundo lanzamiento para Epi. Ahora sí. Habrá un lanzamiento más. 49-63. Es difícil pero no imposible. El sexto Epi. 50-63. 13 puntos de ventaja para Italia. Pero todavía 13 minutos y medio de partido por jugar. Vean a Meneguín como va bloqueando a Corbalán. Y ahora se pita la personal de Corbalán. Es de risa. Es una auténtica vergüenza. Recordemos que ya un colegiado de Estados Unidos nos hizo una faena en la lucha por el bronce en Colombia. Y hoy nos salimos mucho más favorecidos con el señor Nikos de la misma nacionalidad y el señor Klein de Canadá. Guilardi. Marzolati. España aumenta la presión. Pero lo único que conseguirá es que se le indiquen más personales. Con Amico. El rebote para España. Vamos a ver si se sale en contragolte. El público anima a España. Que consiguió Corbalán. Pero ahí está Guilardi. En el contragolpe los italianos anotaron. De nuevo España al ataque. Hay que vigilar en defensa. Pero es mucho pedir que los jugadores españoles mantengan un mínimo de concentración. Visto cómo se está desarrollando el partido. Epi. Lanza Epi. Sin tener la posición de tiro dominada. Y al ataque Marzolati. Trece puntos de ventaja para Italia. Meneguin. Tratando de buscar una nueva personal de Romai. Vilalta. Canasta. Canasta de Vilalta. Los italianos cada vez más cerca del triunfo. Personal. Una vez más protestada por Meneguin. Es la cuarta falta de Meneguin. Las protestas del equipo español son siempre sancionadas con técnica. Pero a los italianos que en las propias narices de los colegiados les dicen lo que quieren no pitan nada. Realmente el adifraje está siendo totalmente parcial para el equipo italiano. Cuando menos España tendrá derecho a dos lanzamientos. Porque los árbitros ya pensaban sacar de banda. Y hace mucho rato que se pasaron las ocho personales. Se los tuvo que advertir la mesa. Y va a lanzar Fernando Martín. De momento el juego está detenido. Porque el canadiense Klein ha solicitado que se seque una parte de la pista que queda a la izquierda del plano que tienen ustedes. Ahí están ya. Estaban secando la pista. De una caída que hubo anteriormente. Lanza Martín. Un punto más para España. Segundo y último lanzamiento para Martín. Nueva canasta. 54-67. Todavía 12 minutos de juego. Presiden del equipo español. Vamos a ver si sacamos provecho. Guilardi. De momento los italianos ya alcanzaron la zona española sin efectivos problemas. Marzorati con Corbalán encima. Marzorati con Vilalta ahora. Y canasta de Vilalta. Se mantienen los italianos 15 puntos arriba. Perdió el balón Romay. Encima España no tiene nada de fortuna. Canasta de Guilardi. España se da medalla de plata. 71-54. 17 puntos de ventaja para Italia. Que van a ser, como no lo impida Martín, 19. Tendrá que tener tiempo Antonio. Es en efecto tiempo. Solicitado por el senador español. Va a intentar el reajuste de su equipo. Y por lo menos que no sea una hecatombe. Lo que está ocurriendo hoy. Recordemos una vez más que España ha empezado este partido. Aunque no lo parezca para las personas que se hayan incorporado en la segunda parte. España ha tenido 9 puntos de ventaja. Y ahora tiene 19 en contra. Empezó el cúmulo de errores en los últimos minutos del primer periodo. España no se ha recuperado. Y en el banquillo español las caras que se ven no son precisamente las de un equipo con moral de dar la vuelta al marcador. Se reba a reemprender el juego con Jiménez en la pista. Corbalán, Iturriaga, Martín y Epi. 11 minutos 15 segundos para el final. 73 Italia, 54 España. Jiménez. Epi, Iturriaga, Corbalán, metió para Jiménez. Se revolvió muy bien en la zona Jiménez. Y anotó. 17 puntos de desventaja. Marzorati, Corbalán, Corbalán, contragolpe de Iturriaga. Lleva a su derecha a Marzorati. Pero el 3 está en solitario. Vamos a ver si reacciona España. 15 puntos todavía. Pero el contragolpe italiano está ahí. Becchiato. Recupera. Iba a recuperar Epi, pero el balón salió fuera. 15 puntos. Queda mucho tiempo. Hay que dar esperanza. El equipo español está con mucha voluntad intentando recuperar el balón. Marzorati con Corbalán. Guilardi con Iturriaga. Juego estático, lento. Habla de los italianos. Evidentemente no tiene ninguna prisa. Continúa Corbalán con Marzorati. Recibió Panamico. Abre para Guilardi. El rebote de Martín fue recuperado por los italianos. Y ahora han testado Vilalta. 11 puntos Vilalta. 75 Italia. 58 España. 17 puntos abajo España. Y entramos en los últimos 10 minutos de partido. Jiménez. Jiménez no tiene muy claras las ideas. Y consiguió eso sí una personal. Personal en esta ocasión del número 7. Quilardi. Es la cuarta. Lanza dos tiros Andrés Jiménez. El primero no entra. Independientemente del arbitraje hay que reconocer claramente que la defensa italiana es muy dura. Y que el equipo español no sabe vencerla. Eso está clarísimo. Un punto para Jiménez. 59-65. Y una personal de Jiménez. Estas sí las ven. Segunda personal de Andrés Jiménez. Los españoles cada vez con más presión pero ahí se escapa Bonamico. La presión de los españoles es muy relativa porque en jugadas tan claras como esta. Vean como Vilalta está pegando a Corbalán. Pero esto es descarado señores. Es descarado. Está Corbalán tratando de salir del bloqueo y está Vilalta empujándole con el codo delante del árbitro. Y hasta que no le dio el segundo o el tercer empujón no señala la personal. Es la segunda de Vilalta. Los italianos aún con el arbitraje llevan ya 3, 7, 11, 15, 17, 21 personales cometidas. Y todavía con lo que resta de partido. Lanza Martín. Dos puntos para él, dos para España. 16 puntos abajo. Pero ahí está nada. Está en solitario. Becchiato se le ha caído el balón. Son 3 segundos. Son 3 segundos de Becchiato. Si estaba adentro le llega el balón. Se le cae al suelo. Y juega dentro de la zona. Son 3 segundos. Gilardi. España tendría que hacer maravillas para superar a los 5 italianos y a los 2 señores del pito. Gilardi. Gilardi se la juega en un lanzamiento que no ha tocado ni el tablero. Vamos a ver qué indica ahora el colegiado. Vamos a ver qué indicó. Porque alguien pitó algo para que Iturriaga saliera lanzado a la banda a sacar. Sí, es que creo que no ha pitado a nadie. Iturriaga lo ha oído. Y ha ido corriendo sin botar el balón a sacar de banda. Vamos a ver qué deciden. Menos mal que el balón queda en manos de Iturriaga. Epi. Lanza Epi portando mucho la situación. Lucha en el rebote. Vean ustedes en el suelo qué guerra Bonamico. Y pide lucha a Gilardi cuando Bonamico abrazó descaradamente a Jiménez. Vean la acción repetida. Ahí caen los jugadores. Ahora Bonamico se revuelve. Está agarrando por los pies. Está agarrando por los pies a Jiménez. Ahora por el... De los brazos. Pero no nos debe de sorprender la actuación de los italianos. Nos tiene que enojar como arbitran los colegiados. Pero el equipo italiano ha jugado siempre el campeonato de la misma manera. Con barrullerías y con todo tipo de acciones incorrectas y agresividad. No nos debe de sorprender esto. Pero lo que sí nos sorprende es que los árbitros que lo están viendo durante todo el campeonato en actuar así se lo sigan permitiendo. Lanza Jiménez. Porque al final se señaló la personal de Bonamico la tercera. Bonamico se ha sentado. Y ha entrado de nuevo Zaquetti. Va a lanzar de nuevo Jiménez. Anota también España por primera vez desde hace mucho rato. Está solo a 12 puntos. 6, 3, 7, 5. Quedan 8, 45. El milagro está lejano. Pero es posible. Zaquetti. Solo Zabal ante él. Zaquetti se revuelve. Guilardi. Becchiato. Presión total del conjunto español. Hay que ir con cuidado con las personales. Martorati presionado por Solo Zabal. Abre para Guilardi. Canasta de Guilardi. ¿Qué partido está haciendo hoy Guilardi? Que no ha sido precisamente uno de los hombres más destacados de Italia a lo largo del campeonato. Iturriaga. El rebote luchando Fernando Martín. España ahora jugando con velocidad. Tiene que lanzar rápidamente. Hay que aprovechar los minutos. Lo intenta Solo Zabal. Nadie se atreve. Iturriaga desde lejos. Canasta. Canasta de Iturriaga. España 12 puntos. Presión de España. Guilardi se escapa de nuevo en ataque. ¿Qué pase le ha dado Guilardi a Jiménez? Al ataque España. Solo Zabal. Epi. Se da la vuelta muy bien. Lanza Epi. Lanza Epi. Canasta. Canasta de Epi. España está a 10 puntos. De 19 a 10. España está a 10 puntos. 7 minutos 39. Son 5 segundos. Son 5 segundos. Es increíble. Martorati tuvo el balón. 5 segundos en la mano. Tapón ahora. En principio de Martín. Pero Becchiato culminó la jugada. Todavía hay muchas emociones que pasar en este encuentro y muchos enojos que sufrir si los colegiados siguen haciendo lo que quieren. Asistencia a Jiménez y personal de Becchiato. Hay que elogiar al equipo español que está derrochando voluntad, fuerza y dignidad sobre la cancha. España que tuvo unos momentos muy flojos al final de la primera parte. Es donde se le fue. El partido está demostrando que tiene voluntad, amor propio y ganas de victoria para España. Hubo un tiempo muerto solicitado por Sandro Gamba, el entrenador italiano, que ha visto cómo se ha reducido la diferencia en el marcador. Quedan 7 minutos 10 segundos. Ahí tenemos los anotadores de España. Ahora el máximo es Epi con 16 puntos, 12 civil y 11 Martín. Y con 9 Jiménez. Es quien volverá a lanzar contra el aro italiano. Quedan 7 minutos 10 segundos y en sexta Jiménez serán 10 puntos de diferencia. Y la verdad que es difícil, pero España está demostrando mucho coraje y puede dar la vuelta al marcador en 3 valores o 4 que pueda interpretar a los italianos. El público sigue animando a España. Enfesó Jiménez. 10 puntos ya para él. 68 para España. 79 para Italia. Un nuevo lanzamiento y un nuevo punto de Jiménez y de España. 10 puntos todavía de ventaja para Italia. Personal de Solosábal. España alcanza con esta personal el número 8. Solosábal ha cometido la primera. Y a partir de ahora se le sancionará con lanzamiento. Guilardi. Qué manotazo trató de dar Guilardi. Ahí está Jiménez y España que se pone a 8. España está ya a 8. El público vibra señores. España 8 puntos. 6.50 todavía para el final. Guilardi que se escapa. Y ahí en sexta. 16 puntos Guilardi. Es increíble. Guilardi que no había hecho nada en este campeonato. Y ahora ha pasado a ser el hombre decisivo de esta final. Como ha de luchar Martín para meter la bola y no pitan nada. Qué descaro. Y estos son dobles. Por lo menos pitar a los dobles. Porque hay que ver el descaro del señor Nikos. Le dan un codazo a Martín luchando en el rebote delante suyo. A medio metro de donde él estaba. Y no pita nada. Va a sustituir Canva a Martorati que no está actuando bien contra la presión española. ¡Qué canasta de Epi! Qué bonita la acción de Epi y el pase de Nacho Solofaba. La España vuelve a estar a 8. Presionando Solofaba a Martorati. 6 minutos 21 para el final. Vilalta. Becchiato. Hace ya muchos minutos que España hace presión en todo el campo. Guilardi. Probar un balón más sería decisivo porque ponerse a Cés podría hacer cambiar las cosas. Pero los italianos no fallan. Técnica Becchiato por cortar el contraataque del conjunto español. Ya no lo hizo en la fase de clasificación. Y tal vez por eso los árbitros lo saben y han pitado. Lo han hecho ya en varias ocasiones hoy. Lanzará Epi. Dos lanzamientos para Epi. El público se vuelca en aplausos con España. La España lanza a Epi y falla. Con todo lo que no nos está ayudando nada. Hay que reconocer que los lanzamientos de España tampoco son excesivamente afortunados. Ahora Epi coloca el punto 74. España está 9 puntos abajo. Vilalta, Zaquetti. Zaquetti presionado por Iturriaga. Personal de Iturriaga. Y son de tiro. Díaz Miguel hablando con Iturriaga. La acción estaba bien hecha. Lo único que puede hacer España es impedir que los italianos retengan el balón los 30 segundos. Quedan 5.55 para el final. Ha entrado Riva. Y Menegui. Van a dar tranquilidad al equipo italiano y los expertos atendidos por el equipo y la defensa agresiva de España. Anotó Zaquetti un punto más. Van 13. Y con este 14 para Zaquetti. 11 puntos de ventaja para los italianos. 85-74. Cuando menos España ahora puede perder la final pero lo está haciendo con toda dignidad. Y habrá que recordar este arbitraje durante muchos años. Personal. ¿De Menegui? Pues aparentemente no ha hecho nada. Pero conociendo las artimañas de este gran jugador es muy posible que estuviese agarrando a alguien. Y es la quinta. Ahí tiene la repetición. Bueno, no se ha visto realmente. Ha sido el final de la acción. No hemos visto lo que estaba haciendo. Mal partido. De Menegui. El público a bronca Menegui cuando abandona la cancha. Quedan 5-42. España está 11 puntos abajo. Y López Iturriaga tiene dos lanzamientos. El primero no entra. Lo de los tiros libres de los jugadores españoles es otro tema del que también habría que hablar largo y tendido. Porque en los dos últimos encuentros no creo que haya habido ninguna selección que haya fallado tanto. El segundo tampoco entra. El rebote es para Vecchiato. ¿Y el balón? Para Italia. Para Italia. Riva. Va a cortar España. Al menos lo intenta personal de Riva. Personal de Riva. Cortó España. Pero son dos lanzamientos más de tiros libres. Y es difícil reducir la diferencia con tanto tiro libre y con el poco acierto que está exhibiendo España. Vamos a ver si Eppi ahora está más afortunado. Encejo Eppi. Y ahora... Encejo Eppi. Encejo Eppi. 20 puntos para Eppi. 75 para España. 85 para Italia. El reloj que corre muy poco a poco afortunadamente para la selección española. Todavía 5'31. 21 puntos de Eppi. España vuelve a estar a 9. Cada vez la presión es mayor. Sale Riva en contraataque. Continúa la presión de España. A punto de perderos italianos. Saquetti. Saquetti. Cayeris. Cayeris apartando a Corbalán con la mano. Cayeris apartando a Corbalán. A Solo Zabal. El árbitro lo ve pero no dice nada. Riva. Les quedan 7 segundos de posición del balón. 5 a los italianos han de tirar. El tapón de Jiménez. Y Turriaga canasta. España está a 7 puntos. Señores. Qué esfuerzo tremendo está haciendo en la presión el equipo español. Y otra vez personal. Personal de Eppi. No perdonan ni una los colegiados. 4'50 para... 4'51 para que finalice el partido. España está a 7 puntos. Cambio en España. Entra Corbalán. Sebastro Lozaba. Aplaudido por el público. Por el esfuerzo en defensa. Tan tremendo que ha hecho. Y dos lanzamientos para Vilalta. En Cestol primero. Coloca en 8 la ventaja para el conjunto italiano. Y con el segundo en 9. Corbalán. Sus pantallas del resultado. Y el tiempo que resta. Que cada vez es menor. Jiménez. La presión italiana es muy fuerte. El balón será para España. 4'34. 9 puntos abajo. Qué lástima que la pájara que ha tenido España ya ha durado tantos minutos porque ahora está haciendo un partidazo. Personal de Vilalta va a ser la tercera. Otros dos tiros libres para el conjunto español. Ahora el encargado será Fernando Martín. Vamos a ver si en la presión no comencemos personales y lo que hacemos es interceptar el pase. Acerzó con su primer lanzamiento. España está a 8. Ahí va el segundo. Y España está a 7. Vamos a esa presión. 80'87. Riva. Riva. Saqueti. Cayeri. Riva. Se coló Riva. No estuvo muy afortunada ahora la defensa española. Iturriaga. Qué empujón ha recibido Iturriaga de Riva. Y todavía se lo pensaban los colegiados. Nuevos lanzamientos ahora para Iturriaga. En esta ocasión deberían ser tres. Pero mucho nos tememos. A ver la indicación del colegiado. Son dos. Ya damos por supuesto que no nos regalan nada. España sigue fallando los tiros libres. Esto es un desastre. Hay que quejarse de muchas cosas. Pero también es verdad que lo menos nueve puntos los hemos perdido en tiros libres. Ha recibido un golpe ahora Saqueti. Sin querer Jiménez le ha vestido, creo yo, un dedo en el ojo. Vamos a ver la repetición. Ahora verán cómo salta Jiménez. Entra ahí. Mete la mano Jiménez cuando entra Saqueti y recibe el golpe. Se fallaron los tiros libres de nuevo. Recordemos que en los minutos finales del partido con la Unión Soviética España solo anotó un tiro libre de nueve y tres de once. Motivo por el cual una ventaja que tenía de once puntos se quedó en uno y sufriendo hasta el final. Hay que insistir en que España está luchando muchísimo. Y el esfuerzo, aunque no se ha recompensado con la victoria moralmente, tenemos que estar muy contentos con nuestra selección que ha hecho un campeonato extraordinario. Y está demostrando que es uno de los mejores baloncestos del mundo en este momento. Sacarán los italianos de banda. Saqueti ya recuperado. Riva. Cayeriz. Saqueti. Y le quitó el balón Iturriaga. Y no valdrá porque se le pitará personal en ataque. Personal en ataque a Jiménez. Personal en ataque a Jiménez. Pero ¿cómo va a ser personal en ataque si venía en contraataque persiguiendole el jugador italiano? ¿Es personal en ataque cuando el defensor está quieto y no se mueve? Pero si venía con él corriendo, tiene que ser siempre falta del defensor. Ahí tienen ustedes la acción que venía con él corriendo. Sacarán de banda a los italianos. Hay que tomarse el partido con calma porque son muchas las faenas continuas que se le están haciendo al equipo de España. En el contragolpe rápido los italianos siguen aumentando su ventaja. Vuelve a ser de 11 puntos Iturriaga. Y ahora personal del número 15, Saqueti. Es la cuarta. Compensan en las acciones más ridículas como en esta personal. Cambio en Italia. Vuelve a la pista Quilardi. El número 7 que tiene cuatro personales. Se va arriba. Todo lo no acertado que ha estado arriba en este partido lo ha estado Quilardi. 3'38 para el final. Dos lanzamientos para López Iturriaga. Hacer todo el primero, un enceste más. Y también anotó el siguiente. Y esta vez dieron tres. Esta vez dieron tres. Rápido los italianos. Bien, Jiménez. España puede reducir diferencias. Cuidado con las personales de ataque. Lanza Epi. Palmea Martín. Vamos a seguir con la posición. 84'91. 7 puntos. 3 minutos. Han pasado los 5 segundos. Han pasado los 5 segundos. No hay manera, no hay manera. Es que ni los cuenta. El colegiado que está allí, que en este caso el canadiense, ni los cuenta cuando los italianos tienen el balón. Cayeri. Saqueti. Tres minutos y España 7 puntos. Becchiato. Guilardi. Y va a ser personal en ataque de Guilardi. La quinta. Ya nos pensamos lo que vamos a decir. Porque la jugada, por muy clara que esté, siempre depende de la interpretación de los colegiados. Fue evidente que era la quinta personal en ataque de Guilardi. Pero hay que esperar a ver los gestos de los colegiados que luego hacen lo que les da la gana. Pues señores, podemos asistir a otro partido tremendo en los últimos segundos. Siete puntos abajo, España en tres minutos. Tiempo suficiente para igualar el marcador. Por Balán. Presionado por Cayeri. Jiménez. Jiménez. El juego de España en ataque es muy estático. Balón para Martín. Deberá atacar porque no había posibilidad. Lanza Jiménez. Se sale de dentro. Se sale de dentro y le pitan personal de ataque a Fernando Martín. Cuarta personal de Fernando Martín. Dos minutos cuarenta. Es muy difícil la lucha contra el reloj que mantiene España en todo este segundo periodo. Ha sido una lástima ese tiro de Jiménez que se salió prácticamente del aro y obligó a cometer personal a Fernando Martín. Y la alta. Y la alta no falla. Lleva 18 puntos. Es el máximo anotador de este equipo. Y un 100% en los lanzamientos de tiros libres. Que porcentaje que ha mantenido todavía. Por Balán. Los italianos nueve puntos arriba. Cada vez menos tiempo. Cada vez más difícil. Por Balán. Y Turriaga. España debe jugar con velocidad. Martín. Canassa. España de nuevo a siete. Robar un balón sería básico. La posibilidad de bajar a cinco pondría muy nerviosos a los italianos. Pero ahí está Becciato. España va a ser medalla de plata. Con todo merecimiento. La actuación de España en el europeo ha sido sensacional. Pero muy difícil tiene para en los dos minutos en este momento los actos que restan. Dar la vuelta a este marcador. Luchando por el rebote de los españoles. Contraataque tres contra uno. Cayeriz. Reboteó bien Jiménez. El contragolpe con ventaja ahora para España. Corbalán. El balón. Pensábamos que había salido fuera. Los colegiados dicen que no. Epi hacia y Turriaga. España está muy poco afortunada. Pero cómo lucha España, señores. Cómo lucha. Hay que aplaudirles porque no han tenido una gran actuación hoy. Pero su esfuerzo está siendo tremendo. Lanza Epi. Ya no entra nada. Personal de Corbalán. España ha perdido sus últimas oportunidades. Queda un minuto 22. 86'95. Parece que hay un nuevo cambio en el conjunto español. Los italianos lo aprovechan todo. Ahora sí piden el tiempo muerto los italianos. No había pedido a nadie. Y entrará en cancha Margall. Paran el minuto 22 que queda. Atención porque el cronómetro se había venido abajo. Queda 1'22. Y había aparecido 58 segundos. Vamos a ver si los señores de la mesa no tienen ningún error en el tiempo que resta. Es 1'22 ha vuelto a aparecer. Y 86'95. Muy difícil la empresa para el conjunto de Díaz-Miguel. Sí, está claro que Italia teóricamente va a ser por primera vez en su vida campeón de Europa. Recordemos que consiguió dos de plata y otras dos de bronce en el 71 y en el 75. Va a lanzar Caglieris. Primer lanzamiento para el base italiano. Un punto más. Pierluigi Caglieris. Lanza el segundo. Y vamos a ver qué dice el árbitro que ha parado la jugada. Balón para España. Entonces, ¿para qué paró el juego? ¿Para qué detuvo el juego si no da la canasta? Que si hubiera equivocado, ¿cómo detiene el juego? La verdad es que la actuación de los colegiados es algo memorable. Balón para España. Muchos nervios en el conjunto español. Un minuto 15, 10 puntos abajo. Están agarrando a Martín dentro de la zona. Y Turriaga trata de tirar. Y en cesta, en cesta, y Turriaga. España está 8 puntos. Pero no queda tiempo. Personal de Turriaga. Cuando menos hay que impedir que el reloj corra y que los italianos se lo jueguen en los tiros libres. Pero sería mucha fortuna que ellos fueran fallando tiros libres. Y España consiguiendo ataques. Lanzará Brunamonti un minuto 6 segundos. España va a conseguir uno de los mayores éxitos del baloncesto español al conseguir la medalla de plata en este europeo. Mal broche para cerrar esta competición. De nuevo Brunamonti. Pero hay que reconocer que entre el poco acierto que ha habido en tiro y la actuación de los colegiados, España ha perdido toda la chance. Ahí está Marga y reboteando y anotando. Lucha España de manera increíble. 8 puntos. Los italianos tratan ya de aguantar el balón. Estamos a 45 segundos del final. Y personal de Corbalán. Gamba dice a su jugador que lance los dos tiros. Cuarta personal de Corbalán lanzará Cayeris. España medalla de plata. En el campeonato de Europa de baloncesto. Un éxito importante del baloncesto español. Se ha luchado por el oro. Se ha hecho una segunda parte increíble. Se ha presionado a lo largo prácticamente de estos 20 segundos minutos. Pero la poca fortuna que ha tenido España en el lanzamiento. La no excesiva suerte que ha tenido en la presión. Y sobre todo, los señores Nikos y Klein, que casi han sido los mejores jugadores de Italia, han sentenciado el partido. Dos puntos para Cayeris. Ximénez se sale de dentro. Ximénez al rebote. Canasta. Vean ustedes, señores, cómo España sigue luchando. España lucha hasta el final. Personal de Margall. Nuevos lanzamientos contra la canasta española. 92.100. Quedan 29 segundos. Los españoles tratan de retrasar al máximo la victoria italiana. Tratan de impedirlo por todos los medios. Pero Italia va a ser campeona de Europa. Y España va a conseguir su tercera medalla de plata. Anotó Saquetti. Un lanzamiento más para el número 15 de Italia. No consigue el enceste. Rápido España. Por balance. Se molestaron Iturriaga y Margall. Ya son demasiadas las prisas del conjunto español. 25 segundos. Saquetti. Y personal de Ximénez. España no debería depriminar ya en estos últimos segundos. Porque lo único que hace es conseguir que aumente la ventaja el equipo italiano. Debería irse a una zona y conformarse con el esfuerzo tan tremendo que han hecho. Y de ahí el aplauso a Ximénez que dedica todo el público francés. El público aplaude a Ximénez porque ha cometido la quinta personal y debe abandonar la cancha. Quedan 20 segundos para el final del campeonato de Europa. España medalla de plata. Lanza Becchiato. Un punto más para Italia. Ya lo decíamos al principio. Se podía perder este partido pero el éxito de España no puede verse empañado por esta derrota. Se ha perdido la final y lo importante era estar en esta final. Un lanzamiento más todavía para Becchiato. Algunos jugadores comentaban va a ser una lástima si perdemos porque no podremos disfrutar la medalla. Estos jugadores se merecen que todo el mundo piense que esto ha sido porque lo es un gran éxito para el baloncesto español. Anotó Becchiato. Toda España ha podido ver cómo se ha producido la victoria de los italianos. Qué arbitraje hemos tenido. Qué baloncesto karate practican estos jugadores. Anota Margai. 13 segundos. España 9 puntos. Pero vean el contragolpe de Brunamonti. Trata de agarrarlo. Margai. España lucha a la desesperada. Segunda personal de Margai. El reloj detenido a 8 segundos. España está luchando hasta el último momento. Se felicitan ya lógicamente los jugadores italianos que en 21 ocasiones que han participado en los campeonatos de Europa de las 23 ediciones celebradas. No habían conseguido todavía ninguna medalla de oro. Esta es su primera medalla de oro. Fruto de su gran defensa sobre todo. Y un acierto tremendo en los personales de los lanzamientos de tiros libres que creo que han hecho un 100%. Juega Italia. Juega Corbalán. Queremos decir ganasta de Corbalán hasta el último momento. España pelea. 3-2-1-0. Se acabó. La alegría de los italianos. 105-96. Y justo es, aunque el banquillo español ha quedado apagado, justo es reconocer el éxito de España. España es medalla de plata en la 23 edición del europeo. España no ha podido superar a Italia en la final. 105-96. Pero España ha merecido estar en la final. España ha dejado fuera de combate a Yugoslavia, a la Unión Soviética, al país organizador, a Francia. Y ha luchado hasta el último momento con energía, con senio. Y aquí sí que se ha demostrado en la segunda parte la furia española. Italia es campeona de Europa y tiene a Jandro Gamba. Pero una vez más insistimos en el mérito del éxito español. Señores, cómo abuchean al equipo italiano. El público está desde el primer momento. El público francés a favor de España, que pese a perder, está siendo ovacionado por todos los espectadores. Vean ustedes, oigan, cómo son abucheados los jugadores italianos. Esto ya es una pequeña victoria moral. En definitiva, España medalla de plata en la 23 edición del campeonato de Europa. En la final no pudo ser, pero gran éxito del baloncesto español, que perdió el partido final, el partido decisivo con Italia. 105-96. Esto es todo desde el Palacio de los Deportes, Bollier. De Nantes, España ha obtenido un gran éxito en baloncesto. Y habrá que aguardar una nueva final. Y llega para intentar el asalto a la medalla de oro. Buenas noches desde Nantes.